Lo primero a contarles es que Nahuel Zárate está en este momento declarando aquí en los tribunales de la calle Talcahuán al 550. Él fue inmediatamente internado porque lógicamente el choque que él mismo provocó generando la muerte de un hombre de 54 y otro de 55 años, también le generó lesiones al mismo, con lo cual fue llevado al hospital Santoyani. Y sobre todo, Lore, me parece que acá está el factor central de toda esta historia, porque Nahuel Zárate se negó a hacer el test de alcoholemia cuando fue detenido. ¿Y entonces? Dato fundamental que me va a servir después. Claro, Guizia, acá tenemos que hacer un primer punto porque esto deriva la causa hacia un camino en particular. Ustedes saben que el día 22 de diciembre del año 2016, la Cámara de Diputados, después de una revisión de la Cámara de Senadores, sancionó la ley de delitos viales. Una ley que promovió Vivian Perrone, después de que le matara una persona a su hijo Kevin. Diez años más tarde, la Argentina sancionó esa ley. ¿Qué dice esa ley y por qué la traigo a colación en el relato de esta historia de Nahuel Zárate? La ley de delitos viales indica claramente que cuando una persona al volante mata a otra o a otras personas al volante, estando bajo un estado de alcoholemia, o habiendo consumido drogas, o habiendo cometido una conducta imprudente, o por último, abandonando a la víctima en el lugar del incidente, es pasible de ser condenada a prisión de entre 3 y 6 años. Hacemos un punto ahí. ¿Por qué traigo esto a colación? Para explicar el caso de Nahuel Zárate. Si Nahuel Zárate se negó a hacer el test de alcoholemia, está cometiendo una conducta que va en contra de la ley. Con lo cual, en ese momento, si produjo la muerte de una o dos personas, o tres o más, lo que sea, estando en esa condición, negándose al estudio de alcoholemia, o abandonando el lugar, y más aún, Lore, si después sabemos, vamos a ver cómo resulta el estudio toxicológico, que estaba bajo un estado de alcohol, bueno, eso lo hace pasible de ser condenado a prisión efectiva. Esto es lo que incorporó la ley de delitos viales el 22 de diciembre del año 2016. Y que es lo que nos hace pensar que de la declaración de Nahuel Zárate hoy a la mañana, y del resultado del estudio toxicológico, va a derivar la causa para un lugar o para el otro. Si es un simple homicidio culposo, en el cual se provocó la raíz de un accidente, cosa que, acá hacemos la pregunta, si fue un accidente, ¿por qué no se dejó someter al estudio de alcoholemia? Es lo que seguramente se está preguntando el fiscal o el juez.